Hola amigos, les habla Neo. Suscríbanse a mi canal si no les molesta ser golpeados por la realidad. Y para más videos en términos de Micto y de la píldora roja. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado a mujeres preguntándose por qué ya los hombres no quieren tener niños, sea hijos o hijas? Entonces, muchas de estas mujeres ya son cincuentonas y ven que sus hijos, propiamente que ya están en sus veintes o en sus treinta, inclusive, ya no quieren establecerse ni tener niños. Y es que estas boludas, o sea, estas huevonas, no entienden el por qué no tienen una respuesta porque ya, pues ellas ya vivieron en otro tiempo y ya simplemente ven que los hombres no quieren tener hijos o hijas. Y mira, esto sigue saliendo de discusión por estas personas, ¿no? Personas que están unas generaciones atrás. O sea, parte de esas personas que eran de la generación de baby boomers y entonces muchas chicas ya jóvenes y muchas jovencitas escuchan esto de ellas, de sus abuelas, de sus madres a veces. Y lo más probable es que se digan a sí mismas, ah, eso sigue igual. Mmm, entonces ese rol tradicional del hombre sigue igual, ¿ah? Mmm, muy interesante. Y bueno, entonces de eso vamos a hablar. Y miren, los videos, usualmente, yo los hago dedicados a los hombres. Sí, pero en este caso en particular, en realidad me gustaría, ¿no? En el fondo, me gustaría que las mujeres escucharan, ¿no? Pero bueno, nosotros ya sabemos que a ella les pela, ni modo. Entonces, ¿por qué los hombres, estas criaturas tan diabólicas que somos, no queremos tener niños? Bueno, hay que considerar varios aspectos. Mira, voy a empezar por este. La misma niñez de los hombres apestó. O sea, muchos varones simplemente no tienen buenos recuerdos de su niñez. Muchos nunca tuvieron un padre, tan siquiera, que les dio en algún momento una tarjeta de crédito y les dijera, ¡Hey, hijo! Toma esto. Diviértete y sé responsable. No, 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 no. Nada de eso, nada de eso. Pero tal vez los llevaron a estos lugares de comida rápida cuando había tiempo y listo. Sí, eso fue todo lo que se acuerda. Eso es todo lo bueno que se acuerdan. Y la verdad es que muchos hombres no tienen, desgraciadamente, un recuerdo feliz de su infancia. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que muchos se piensan, bueno, ¿por qué le voy a hacer yo esto a otro niño? ¿Sí? Entonces ellos ven a sus padres, mamá y papá, o bien ven a su madre soltera, ¿no? Para no discriminarles a ustedes, madres solteritas, y empiezan a hacer la matemática, ¿sí? Entonces dicen, bueno, pues mi madre fue un irresponsable. Sí, ella tuvo un montón de novios, tuvo múltiples trabajos a medio tiempo. O bien los niños que crecieron con ambos padres, pues, notaron que era un infierno. O sea, pero es que mi padre estuvo infeliz, ¿no? Mi madre siempre peleaba, gritaba. Eso fue un infierno, ¿no? Y pueden pensar, ah, sí, mis padres, pues, me tuvieron a mí, tuvieron a mis dos hermanos. Y tenían un ingreso moderado o bajo, y ellos apenas salían adelante. Y bueno, entonces empiezan a asociar. Algo que pasa también es que estos mismos hombres ven, ya ahora como adultos, a sus amigos. Entonces, claro, consideramos a conocidos y amigos que, pues, embarazaron a una mujer por accidente, ¿no? Entre comillas. O que bien, una mujer se dejó embarazar por accidente también, entre comillas, ¿no? Como si una mujer se tropezara en una cáscara de banano y cayera piernas abiertas en la verga de un hombre, ¿no? O sea, eso es accidental, ¿no? No tiene nada, ¿sí? Eso es responsabilidad compartida, definitivamente. Entonces, ven a esos hombres que se jalan a torta, ¿no? Cometen el error. Y los ven miserables, completamente, ¿no? Inclusive, ven a aquellos amigos que se casaron, ¿sí? Por decisión, pues, se casaron, tuvieron hijos por decisión. A mediados o a finales de sus veintes, ¿sí? Y, pues, tal vez estaban de lo más bien, ¿sí? Luego pasan tres o cinco años y desaparecen, ¿no? Y dicen, pues, ¿qué diablos pasó acá? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde se fue? Bueno, ¿qué es lo que pasa después? Que los llegan a ver, ¿sí? En algún momento se los topan, unos años más adelante. Y ven a un esqueleto de lo que esa persona era, ¿sí? Ven a un objeto sin personalidad, completamente. Y me pueden corregir, hermanos, pero esto pasa muy seguido, ¿no? Entonces, cuando el amigo en cuestión vuelve a aparecer, luego de mucho tiempo, de que no los veían, pues, parece que vienen de una guerra. O sea, hechos mierda. Entonces, los hombres tal vez los inviten a una cerveza y digan, hey, pero ya el tipo este, ya el veterano de guerra simplemente dice, Ah, no, 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 no puedo, tengo que regresar, pero, mira, fue un placer verte, pero tengo que regresar, así, a mi prisión. Chao. Y se va. Entonces, ¿qué pasa? Que esto deja a los hombres pensando, ah, bueno, que bueno verte también. Y, ¿qué terminan pensando? Que su amigo ha muerto definitivamente, ¿no? Y luego, más adelante, pues, esos conocidos, esos amigos se pierden unos 10 años después. Bueno, pongamos unos 20 años después, ¿sí? Ya que los niños ocupan mucho tiempo, son unos malcriados, son inútiles, incompetentes hoy día, y necesitan toda la atención del mundo, ¿no? Y, pues, tienen que pasar por la universidad, o bien, esos mismos padres, pues, ahora le ruegan a los niños para que vayan a la universidad y para que estudien, ¿no? Pues, ya lo único que les importa son las modas, la fiesta, el alcohol, la droga, ya esa ambición no está ahí. Ya esa ambición no está ahí. Y es que, pues, muchos hombres tienen estos amigos, y estos amigos tienen hijos, y simplemente no los vuelven a ver. Y notan cómo sus propios amigos limitaron su vida, ¿sí? O sea, solo imagínate esto. Eres un hombre libre, soltero, ¿no? Tienes toda la flexibilidad del mundo, y te comparas cómo ese hombre, tal vez, que está viviendo en pareja, o que está casado, y que tiene niños, que hay hijos, de por medio, está completamente limitado. Entonces, ¿cómo crees que se siente cuando un hombre ve a su amigo, a su hermano, a su estimado, o tal vez en algún momento lo fue, pues, lo ven como un lisiado? Pues, ¿qué piensan? Obviamente, no, yo quiero ser libre. Quiero tener la libertad, y quiero poder salir donde yo quiera. ¿Sí? Pues, tomame una cerveza cuando yo quiera. Y mínimo, comerme un puto sándwich sin que nadie me esté jodiendo, ¿no? Sin tener que ir con toda la familia y ser miserable, bueno. Y en esas circunstancias, ni siquiera tiene que ver eso, sino que ese hombre estará peleando en un tribunal para ver a su hijo. Pero eso lo vamos a mencionar después. Ya lo vamos a meter en cosas más políticas, ¿no? Y probablemente, una de las razones principales que piensan los hombres es que los niños son caros. O sea, cuestan dinero, ¿sí? Salen caros y, bueno, yo no sé si ustedes lo sabían, mujeres. Pero, sí, mira, se los voy a decir lentamente. Mujeres, los niños son caros. ¡Claro, claro, claro, claro! A ustedes se les paga todo. Sí, 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 sí. Por eso no pueden entender esto bien, ¿no? Papi les paga todo. Lo cual está bien. No está bien que los padres le ayuden a uno, ¿sí? Pues a mí me han ayudado muchísimo mis padres. Hasta la fecha les agradezco. Les agradeceré toda mi vida, ¿no? Moriré agradeciéndole a mis padres. Pero, ¿qué pasa en caso de las mujeres? Que luego el gobierno les paga todo, ¿sí? Luego el marido les paga todo también. Y les seguirá pagando todo. No tienen nada de qué preocuparse, ¿sí? Estarán al margen de las leyes y las convenciones sociales, ¿no? Y, pues, si no eres una madre soltera que va a vivir a expensas del gobierno y por medio de pensiones alimenticias, igual todo le va a caer al esposo, ¿sí? Todo cae sobre los hombros del marido. Entonces, este aspecto no les importará. Y es que, hermanos, las mujeres no están familiarizadas con el concepto de análisis costo-beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un varón se sienta y hace este análisis costo-beneficio, se da cuenta que realmente no hay ningún beneficio en tener niños bajo métodos convencionales, ¿sí? Y ahí estarán las mujeres. Pero los niños son lo más importante de este mundo. Y sí, 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 sí. Son muy bonitos, son muy lindos, ¿no? Lindísimos. Pero le cuesta el ojo en la cara a un varón, ¿sí? Y la simple decisión de no tener hijos lleva a una vida más simple y más fácil. Y es que, imagínate, sin niños, inclusive te puedes retirar más fácilmente y más temprano también. Entonces, y es que, la verdad, es muy simple. Es que no hay mujeres que sean buen material para ser madres, ¿sí? Y claro, claro, esto es una razón obvia para un mixto, ¿no? Y sí, 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 somos misógenos, amargados, tenemos complejo de homosexuales, somos imbéciles, somos unos perdedores, bla, bla, bla. A mí me pela, ¿no? Pero te voy a explicar algo sumamente simple, ¿sí? Y esto viene de mí mismo, de un perdedor que ha salido con muchas mujeres con personalidades muy diferentes, ¿sí? Y pues, mira, si eres mujer y me estás escuchando, pues a menos que seas lesbiana con mucha experiencia, o sea, con un trayecto enorme de coños, pues te digo que yo tengo más experiencia que tú, ¿no? Lidiando con mujeres. Y pues, mira, es lógico. La conclusión a esto es simple. El calibre y la calidad que se necesita de una mujer para verla como una madre potencial, no existe por parte de ninguna mujer hoy día, ¿sí? Y cabe mencionar que yo no creo en Nahualt. O sea, no, todas las mujeres son así. No, yo no creo en eso. Porque aunque una mujer sea buena, entre comillas, aunque exista ese unicornio en algún lado, su hipergamia va a ser estimulada en el mundo moderno, de alguna manera u otra. O sea, si no eres madre soltera, ¿sí? Porque, pues, por supuesto a la madre soltera nadie las quiere. Si a ellas las hacemos a un lado, que se vayan al carajo. Ya he hecho dos videos acerca de las madres solteras. Y muchos otros canales de Mikto han hecho videos acerca de este tipo de mujer también. Bien, pero consideremos a la mujer que no es madre soltera, ¿no? Una mujer que va a querer una carrera profesional, ¿sí? Entonces, mira, las mujeres verdaderamente creen que van a ir a una universidad, ¿sí? Van a obtener sus títulos por ahí de los 25 años de edad, ¿no? Luego van a concentrarse en sus carreras o trabajos. Luego creen que se van a casar más o menos a los 30, 31 años de edad, ¿sí? Y si pueden antes, si pueden a los 28, 29, si pueden antitos, ¿no? Si pueden. Luego creen que van a tener hijos a los 30 y tantos años de edad. Y si pueden antitos también. No, no, no. Es que no lo voy a tener a los 35. Voy a intentar tenerlo un año después de casada, ¿no? A los 31, 32, 33, por ahí, ¿no? Porque ya sabemos que hoy día las mujeres intentan acomodar ese estilo de vida lo más comprimido posible en contra de su reloj biológico, ¿no? Entonces, ellas creen que ellas van a tener a ese niñito. O sea, luego van a sacar sus licencias de maternidad en el trabajo, ¿no? Para amamantar a sus niños. El niño ya crece, luego lo van a dejar a un lado. O sea, lo dejan a un lado, literalmente, a sus niños. Cuando ellos crezcan un poquito más. Y, pues, que se ocupen de él y se encarguen de educar y de formar a esos niños, el Estado y las niñeras. O sea, ya ellas se despreocupan del niño. Ellas regresan a sus trabajos, ¿no? Y es que hoy día, para una mujer, de eso se trata tener una familia, ¿sí? De eso se trata. Amamantar a un niño y luego dejarlo de un lado y regresar al trabajo. Claro, porque su trabajo y su carrera profesional es muchísimo más importante, ¿no? Ajá. Es más importante que su propio hijo, ¿no? Claro, claro, claro. Usted como mujer es mucho más importante que su hijo o hija. Y es muy obvio, ¿no? Que a estas mujeres hoy día solo les importa ellas mismas. Ellas ponen a sus carreras encima de su propia familia. Entonces, solo miren hasta dónde llega el solipsismo femenino, ¿no? Estimulado por el feminismo y demás. Y mira, los hombres decentes, ¿sí? Los hombres que son altruistas por naturaleza, ven todo esto y dicen, no, 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 yo no tengo ningún problema en trabajar, ¿sí? Romperme la espalda para que esa mujer y ese niño crezcan bien en un lugar acomodado. O sea, eso se pensarán en los hombres que son decentes, ¿no? Y pues todo para que el niño crezca bien, ¿sí? Que esté con su madre y ella cumpla su función de darle amor, afecto, cuidado personal, ¿sí? Y que esa misma mujer tome cuidado del esposo, del marido, cuando ella llegue a la casa. Y hermanos, es que por esto existían los roles tradicionales, ¿no? Los hombres cumplían unas funciones y las mujeres otras, ¿sí? Solo que las mujeres vieron luego, gracias al feminismo, esas funciones como inferiores, ¿sí? Y ya ves que aunque las cosas ya definitivamente no son así, muchos hombres aún quieren esto, ¿no? Y mira, los hombres no tienen problemas en trabajar. Y les voy a compartir estadísticas en Estados Unidos con un ejemplo para que ustedes tengan una buena idea. En Estados Unidos, contando todos los trabajos, los hombres trabajan 42 minutos más que las mujeres por día, en promedio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que los hombres trabajan 3,5 horas más a la semana y en consecuencia 14 horas más al mes, en comparación con la mujer. Entonces, muchas estadísticas, tal como esta, continuamente demuestran que las mujeres buscan horarios más cómodos, más cortos y que las mujeres que trabajan prefieren estar en la casa. Por lo general, las mujeres también deciden no trabajar horas extra en promedio. Entonces, ¿qué te dice esto? Pues que hay una tendencia natural por parte de las mujeres a trabajar menos y de los hombres a trabajar más. Es que si no es gallo, es gallina, ¿no? Entonces, los hombres se sacrifican para trabajar los peores horarios, horarios más largos y trabajos más duros también, esto es estadístico, y más peligrosos, pues, obvio, van a pagar más esos trabajos. Pero bueno, volviendo al tema, los hombres simplemente buscan cualidades a las mujeres, ¿sí? Y pongamos aparte los chicos malotes y los rudos y estos pintas, ¿no? Estos tipos que andan buscando aventuras y algunos de estos hombres andan vendiendo drogas y buscando caminos fáciles en la vida, ¿no? Y pues que muchas de ustedes, mujercitas, deciden abrirle sus piernas a ese tipo de hombre, ¿no? Claro, luego no esperen que ese tipo de hombre se quede para mantenerlas. Claro, no esperen eso. Ahí entrará luego el gobierno, ahí entrará papá Estado a ocuparse de los niños, ¿no? En fin, estamos hablando de los chicos que están un poco más ubicados en la vida, ¿sí? Y ellos buscan y ven cualidades en las mujeres para que ellos puedan tener una familia, pues, esposa de hijos y, pues, hombres que estarán ahí por ellos. Es que, ¿qué locura, no? ¡Qué locura! Que en realidad existan hombres que en algún momento les hubiera gustado quedarse contigo y mantener a sus hijos. ¡Qué locura! No lo puedo creer. No, 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 no. Pero estos hombres, lo que pasó fue que no te causaron esa emoción, ¿no? Esa aventura, ese drama con que te sentías identificada, ¿sí? Ya a diferencia del otro tarado con quien te dejaste embarazar, ¿no? Pero, ¿qué importa? Igual los niños son solo muebles al final del día, ¿no? Los niños son adornos para ti, ¿eh? Y mira, cuando estos hombres ven a las mujeres que se meten con ese tipo de hombres, ¿no? Y en la forma en que estas mujeres tratan a sus niños hoy día, entonces, lógicamente, pues, se quitan y piensan, no, 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 yo en eso no me meto. No, 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 no. Se dan la espalda y se van, ¿ah? Y luego te sorprende. Y bueno, ¿cómo olvidarlo? Luego está el riesgo de divorcio. Que, bueno, solo toma ver la calidad de mujeres que hay alrededor de nosotros. O sea, olvídense de las estadísticas, ¿sí? Que ya casi está en 60%. O sea, entre un 50% y un 60% de matrimonios terminan en divorcio. 80% de los divorcios son iniciados por las mujeres. Pero, no, no, no. Olvídense de las estadísticas, inclusive. Olvídense de las estadísticas. Solo miren la clase de mujeres que nos rodean. O sea, échenles un buen vistazo, hermanos. Y muchos, tal como yo, personalmente, vemos amigos cercanos divorciándose. Muchos ven a sus propios padres divorciándose. Y muchos crecen en hogares disfuncionales. ¿Sí? Y a la vez, muchos vemos como a nuestros propios padres les chupan la vida, ¿no? Son miserables, son infelices. Y solo pregúntate, ¿cuántos hombres ven a sus padres endeudados hasta el cuello por pagar una pensión alimenticia? ¿Ah? Y no es que no quieran apoyar a sus hijos, en muchos casos. Sino el simple hecho de que los hombres no quieren que sus niños crezcan en un ambiente donde sus padres se han divorciado. O sea, su educación y la moral de esos niños están a expensas de una madre soltera. ¿Sí? O bien, una tipa que le consigue un padre sustituto a ese niño, ¿no? A ese bastardo. Ese tipo altruista dirá, sí, sí, yo lo cuidaré como si fuera mío. Sí, 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 sí. No nos gusta ese contacto mínimo. ¿Sí? Que le das por lástima a ese padre. Y la basura que le dices al niño de su padre también. ¿Sí? Porque, por supuesto, por lástima, las mujeres dan algún tiempito compartido, ¿no? Al padre y al mismo tiempo le meten basura en la cabeza a los niños para que ellos piensen que su padre es una escoria, ¿no? O sea, nada es responsabilidad de la mujer. Nada. No, no, no es tu responsabilidad, ¿no? Acordémonos que el 90% del caso de custodia van hacia la madre, ¿sí? Y luego están los montos exagerados de pensión alimenticia. Que si acaso, un 50% van para el niño, sino que el resto va para su colección de zapatos, ¿no? Ah, bueno, ok, ya entiendo. Y también vemos los varones como nuestras amigas o conocidas tienen hijos con estos tipos malotes, ¿sí? Y hombres que son imbéciles. ¿Y quién quiere tener a sus propios hijos alrededor de ese tipo de personas, ¿no? De esas mujeres y esos tipos malotes. Pues nadie, nadie. Lógico. Es lógico. No queremos esa influencia alrededor de un niño en caso de que lo tuviéramos, ¿no? Ah, y luego, ¿qué piensan los hombres? Ah, yo pago la mitad de los impuestos. ¿Para qué? Bueno, pagamos parte de esos impuestos para que el gobierno me reemplace a mí en toda función y capacidad, ¿sí? El Estado adopta la posición de padre, esposo inclusive, ¿no? Ya que las mujeres escuchan más al Estado que a los hombres. No, 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 no. Lo que piensan los hombres vale mierda. Escuchemos toda la basura que nos diga el gobierno, ¿no? Ahí se tragarán todo lo que les dice el feminismo, pero a tomar por culo lo que digan los varones. Ahí estará el gobierno también tirándole cheques, ¿sí? A diestra y siniestra a las madres solteras, ¿no? Y las mujeres nunca se pueden analizar las cosas. Nunca, nunca. Ellas son súper manipulables. Son manejables, ¿sí? Por las agendas políticas. Y ustedes, mujeres, mujeres independientes e intelectuales, a ver, díganme, ¿nunca se han pensado que el futuro que ustedes apoyan es un futuro donde el gobierno es la unidad básica de la sociedad y no la familia? ¿Ah? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Mm? ¿El núcleo familiar ha sido destruido? Mmm, nah, probablemente no. No, no. ¿Por qué? Porque son un montón de estúpidas para tan siquiera racionalizar eso. O sea, imbéciles. Y hablando de eso, ¿cuál hombre en su sano juicio va a querer aceptar la intervención por parte del gobierno para la crianza de sus hijos? ¿Alguien me puede responder? ¿A cuál hombre le gustaría que las escuelas públicas, incluso las escuelas privadas, le anden enseñando a los niños acerca de la sexualidad? ¿No? Acerca de los homosexuales, los bisexuales, y ahora todas tabajas de los transgéneros, ¿no? Y ya sé, ya sé, me vas a llamar homofóbico, y no sé qué. Mira, yo ni siquiera estoy en contra del matrimonio gay. O sea, yo estoy absolutamente en contra de la institución de matrimonio, sea gay o sea heterosexual, ¿sí? Y aclaro, antes de que llegue un tarado distorsionando todo lo que voy a decir, ¿sí? A mí no me importa el estilo de vida de cada quien, siempre y cuando lo mantenga privado. Me pela. Mi preocupación es la siguiente. No es tu p*** decisión decirle a mi niño en caso que tuviera o cuándo hablarle a mi niño acerca de la sexualidad. Yo tengo derecho a decirle y hablarle de todo esto a un niño cuando a mí me da la p*** gana. ¿Sí? Y esto es un paso que toma el Estado hacia adelante para el control y para ganar más poder. Por supuesto, claro está, ¿no? Pero las mujeres no tienen ningún problema con esto. Ellas seguirán apoyando toda esta mierda porque es lo mejor para los niños, ¿no? Ellas se creen en la agenda política. Estúpidas es lo único que les tengo que llamar. A ver, hombres, ¿ustedes están de acuerdo con lo que digo yo? ¿Ustedes quieren tener hijos considerando todo esto? Y bueno, las mujeres pueden seguir escuchando la clase de mierda que les introducen por el recto todos los días si así lo quieren, ¿no? O sea, las mujeres prefieren introducirse en supositorios en vez de tragarse esta píldora roja que yo les estoy dando, ¿ah? Entonces adelante, sigan haciéndolo. Pero esto que les estoy entregando es la perspectiva racional masculina, algo que en la p*** vida vas a entender. Y bueno, ¿algo más que tenga que decir? Bueno, creo que lo he cubierto todo ya para este video. Espero que les haya ayudado y nos vemos en la próxima, hermanos. Chao. 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 ¡Gracias!